Sebastián Mejías de la compañía Diptongo, una compañía creada hace 8 años en la ciudad de Bogotá, Colombia, quien viene con un tema bien interesante y es la creatividad. Pues bienvenido Sebastián, qué bueno tenerlo acá en negocios. Muchas gracias. Cuéntenos inicialmente, ¿por qué Salvador, su hijo de tan solo 8 meses, viene dándole un curso intensivo de creatividad? ¿Qué es lo que le está enseñando? Bueno, yo tenía que preparar una conferencia acá de creatividad para creativos, entonces dije, es un reto difícil porque le estoy hablando de creatividad, gente que sabe de creatividad. Entonces, para mí la creatividad no tiene, a diferencia de ciencias exactas como la matemáticas, no hay nada escrito. La creatividad no tiene una verdad absoluta y la creatividad cada uno la vive como la quiere vivir. Pero podríamos hablar de enseñar esa creatividad o de vivirla, ¿cuál es su experiencia? Bueno, lo que pasa es que yo pienso que la creatividad no se enseña, la creatividad es una experiencia y se vive. Y yo llevo viviendo esa creatividad, esa experiencia durante 8 meses con mi hijo Salvador. ¿Por qué? Porque Salvador es una persona que viene con la mente virgen, o sea, viene con la mente intacta. Entonces, a uno siempre le están enseñando que la creatividad es ver las cosas diferentes alrededor de las cosas que estás viviendo, de dejar volar la imaginación y todo ese tipo de cosas que yo lo veo a él y eso es lo que hace todo el tiempo. Si yo le muestro este micrófono a Salvador y le digo que es un micrófono, no me va a entender absolutamente nada. Él está viviendo ese micrófono de una manera como la interpreta y como la está sintiendo. Entonces, se vuelve algo más sensorial. Y es donde yo digo que deberíamos devolvernos un poco y dar un paso atrás y aprender un poco más de esos niños. Los bebés que sin lenguaje se pegan más de la experiencia que yo te decía. Viven la experiencia y se pegan a la sensación y a las emociones que le produce cada objeto o cada cosa que tiene en contacto con ellos. Usted trabaja en postproducción. ¿Cómo generar esa creatividad en esos procesos precisamente de postproducción en estas organizaciones? Es muy interesante porque cuando yo estudié publicidad, siempre estudié publicidad pensando en creatividad. Pero llegué a un punto donde sentí un freno. Dije, si necesito que algo pase acá en adelante. Y fue cuando encontré la postproducción. ¿Y cómo intervenir esa realidad desde la postproducción? ¿Qué es lo que se puede hacer en ese momento, digamos, del trabajo que se está realizando desde la publicidad, desde el marketing? La postproducción lo que nos da a nosotros es la facilidad de crear mundos como nos los imaginamos. Entonces, somos como unos dioses de nuestro propio mundo. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando con vos y te estoy explicando la historia del video comercial o llevaba a la, si lo llamamos a la publicidad, yo tengo la posibilidad de mostrarte cómo se ve. No te lo dejo simplemente a cómo te lo imaginas, sino que yo tengo mediante postproducción, procesos de storyboard, de creación de personajes, de concept design, 3D, según la técnica, 2D, lo que necesitemos. Yo te puedo estar mostrando en una aplicación, en un dispositivo de televisión, en lo que vos quieras, te puedo estar mostrando lo que me estoy imaginando. Entonces, creo que esa es la ventaja de la postproducción y es lo que nos lleva a un siguiente paso. Sebastián Mejía, aquí en este encuentro iberoamericano, Festival Iberoamericano de Marketing y Publicidad FISE. Vamos a hacer entonces un recorrido y vamos a encontrarnos con más de los conferencistas que vienen a contarnos sobre marketing y publicidad a los empresarios y empresarias. Muchas gracias. Dale, gracias a vos. Gracias.